Lorenzo, que falta huevos, para poder correr a los tineros Si está Lorenzo, sos vigilante, vos y los pierdos no tenés aguante Acá a mi tierra hay una banda, que está muy descontrolada No sigas bien, ¿a dónde vas? Ya no hay nada que no pueda ser para nada Si está Lorenzo, que falta huevos, para poder correr a los tineros Si está Lorenzo, sos vigilante, vos y los pierdos no tenés aguante